Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de A su Fin. En este caso vamos a hablar de empeños, de todo lo que hay que conocer antes de hacerlo. En muchos casos puede parecer una solución rápida, pero hoy vamos a explicar por qué no lo es y qué tienes que saber antes de tomar esta decisión. Lo vamos a hacer con la abogada Loleta Ninanes, que ahora se conectará, pero antes de eso, como siempre, vamos a recordar que después de la presentación de Loleta habrá un apartado de preguntas y respuestas, que allí para hacerlo fácil y que todos podamos leer las preguntas y no nos dejemos ninguna en el tintero, lo podéis hacer a través del menú de preguntas y respuestas que veis aquí debajo de la pantalla. Allí ponéis vuestra pregunta y luego después de la presentación, en directo, lo leeremos. Lo hacemos así porque en el chat también vamos a ir poniendo información relevante por la biografía de Loleta, información sobre próximos webinars, infografías o contenido que creamos que os pueda ingresar y que esté relacionado con el tema. Entonces, si ponéis en el chat vuestra pregunta, lo más fácil es que entre unas cosas y otras se nos quede perdida. Así que para asegurarnos de que la leemos y de que contestamos todas vuestras dudas, si lo hacéis a través del menú de preguntas y respuestas, la verdad que os lo agradecemos. Yo creo que ya vamos viendo cómo se está conectando la gente, los que os habéis inscrito a este webinar. Así que yo creo que ya sin más dilación voy a dar paso a Loleta para que pueda empezar con su presentación. Bienvenida, Loleta, y muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarme a este webinar. Soy Loleta Linares, como ha dicho Clara, y soy abogada colaboradora de Asufin. Solo quiero que me confirméis, Clara, si se me oye bien. Perfectamente. Vale, muy bien. Pues el webinar de hoy se llama... Espera un momentito porque voy a preparar la presentación. Vale, aquí voy a compartir pantalla directamente. Confirmadme que se está compartiendo la pantalla, ¿es así? Sí, lo estamos viendo bien, Loleta. Vale, perfecto. Muy bien. Pues mira, el webinar de hoy se llama Necesitas empeñar. Conoce esto antes de hacerlo. Y se refiere a... Y se refiere a... A... Espera un momentito, a ver si podemos... ¿Sí? Empresas que se dedican a dar préstamos a sus horarios a cambio de bienes, ¿no? De coches, de joyas, incluso de inmuebles. Entonces, ¿qué tipo de empresas se están dedicando a hacer estos contratos enmascarados? Porque realmente lo que hacen es contratos propios de su actividad, pero lo que están enmascarando son préstamos buscados, ¿no? Entonces, tenemos los concesionarios de coches, ya hubo un webinar sobre este tema, digamos que es el más conocido. También tenemos las inmobiliarias y, por otro lado, tenemos las joyerías o las tiendas de comprobador. Normalmente, los préstamos se adquieren a través de entidades financieras, entidades de crédito, de bancos, pero ¿qué ocurre cuando no tenemos crédito suficiente para que nos den un préstamo en una de estas entidades? Tenemos que recurrir a estas empresas que aparecen ahora con estas argucias y fraudes para ofrecernos un dinero que aparentemente es fácil, pero que acaba resultando muy caro, ¿no? Entonces, son estos sectores que se aprovechan de la falta de liquidez de crédito a los consumidores y crean negocios paralelos a su actividad para enriquecerse. En común, los tres, tanto concesionarios como inmobiliarias como joyerías, tienen en común que simulan un negocio que es propio de su actividad, es decir, puede ser la compraventa de un coche, la compraventa de un inmueble, la compraventa de una joya, pero en realidad están enmascarando un préstamo usurario con unos intereses, como decimos, muy elevados, con unos precios de tasación de los bienes muy por debajo del mercado y que aparentemente, pues eso, suponen una solución fácil, pero que acaban encareciendo muchísimo y empeorando la situación de liquidez de los consumidores, que además son las personas más vulnerables. ¿A quién va dirigido esto? Pues como estábamos diciendo, va dirigido a las personas más vulnerables, que no tienen capacidad de conseguir un préstamo por la vía normal, por entidades bancarias, y a gente que se encuentra en apuros económicos, que no dispone de avales, no tiene nómina o que figura en ficheros demorosos o que tiene datos negativos en el libro. Por tanto, es gente que lo único que tiene es efectuar un vehículo, una vivienda o una joya. ¿Cómo se articulan estos contratos? Los concesionarios, como ya explicamos en el webinar relativo a la simulación de contratos de préstamo, los concesionarios hacen un contrato de comprado, de tal manera que desde el momento en el que firmas y te entregan el préstamo, el coche ya pasa a ser propiedad del concesionario y hay un pacto de retroventa, es decir, que te dan un precio por un vehículo y te ofrecen la posibilidad de poder recuperarlo por un precio superior. Mientras tanto, te dicen que puedes seguir utilizando tu coche, pero no de forma gratuita, sino que firman un contrato de alquiler de vehículos de muerto. Por tanto, te pueden entregar 6.000 euros por tu vehículo, que vale muchísimo más, y para seguir utilizándolo lo que hacen es que tienes que pagar unos 3, por ejemplo, estoy inventando las cantidades, 300 euros mensuales para seguir usando el vehículo. Muchas veces el cliente piensa que esos 300 euros es que está devolviendo ya el préstamo, pero no, con esos 300 euros está teniendo derecho a utilizar su propio vehículo, que recordemos que ya no le pertenece porque es propiedad del concesionario. Se pacta un precio para que cuando el cliente quiera recuperar el vehículo, tiene que pagarlo, pero es un precio muy superior al que decidió como préstamo, y por tanto, al final, termina perdiendo el vehículo porque no es capaz de conseguir el dinero otra vez, es decir, un dinero que tuvo que pedir porque no disponía de él, y que ahora es imposible que además de pagarle una multa mensual de 300 euros, por ejemplo, pueda conseguir los 7.000 o 8.000 euros que le piden para recuperar el pedido. Las inmobiliarias es un negocio más nuevo, que ya hemos visto que hay sentencias que históricamente se han hecho, pero ahora están empezando a emerger más. Las inmobiliarias están ofreciendo préstamos a personas que están muy necesitadas, pero que tienen una vivienda. ¿Y qué es lo que hay? Lo que articulan es un contrato de opción de compra. Por la opción de compra, le pagan un precio al propietario, que en este caso sería el prestatario, la persona que necesita el dinero. Voy a poner un ejemplo. En este caso, una vivienda valorada en 500.000 euros, y esta persona, la propietaria, necesitaba 35.000. Le dan 35.000 euros, y en el contrato de opción de compra, figura que esos 35.000 euros son las armas. La señal para una futura compra. Se hace la escritura pública, de tal manera que la inmobiliaria anota en el registro de la propiedad esta escritura, como que esa vivienda, ese inmueble, está grabado por una opción de compra, y se estipuló un precio para la compra. En el caso que os estoy diciendo, la vivienda valía 500.000, el préstamo fue de 35.000 euros, y finalmente, si el vendedor propietario quería recuperar la vivienda, tenía que pagar 70.000, en un plazo de un año. Es decir, que recibe 35.000 euros de préstamo, pero en un plazo de un año, si quiere recuperar y no perder su vivienda, tiene que pagar 70.000, y que eso es un 100% anual, y claramente es unos intereses usurarios. Y el precio en el que se fija la vivienda es de 85.000 euros. Es decir, que si el prestatario no ha devuelto la cantidad, la inmobiliaria se quedará con el piso, o con el inmueble, por un precio de 85.000 euros, al que hay que quitar los 35.000 euros que ya recibía un concepto de Arras, y por tanto, por 50.000 euros, obtendrá un piso valorado en 500.000. Y ya digo, esto es bastante grave, porque se hace todo en escritura pública, queda anotado en el registro de la propiedad, y la verdad es que es bastante complicado salir de esta situación. Porque, además, igual que con lo de las joyas, es lo mismo, se tasan muy bajas, se da un préstamo, que es muy inferior al valor de las joyas, y lo que ocurre es que es prácticamente imposible devolver el préstamo, porque los intereses son muy altos, los intereses moratorios son todavía más altos, el plazo de amortización es muy corto, y por tanto, finalmente, pues, se acaban perdiendo la vivienda, el coche y las joyas. Como digo, en todos los casos, el precio es muy inferior al del mercado. Existen dos tipos de simulación de contratos. Bueno, los contratos simulados son nulos. Un momentito, porque es que no veo la pantalla yo completa. Aunque yo no os puedo ver ahora a Clara y a los demás, pero bueno, vamos a seguir adelante. Los contratos simulados son nulos, ¿vale? porque un contrato para que sea válido tiene que tener una causa, y si esa causa no es cierta o no es lícita, ese contrato es mío. La simulación de contratos puede ser una simulación absoluta o una simulación relativa, que es la que estamos viendo en este juego. La absoluta es cuando ese contrato no tiene una causa. Realmente se hace un contrato que es absolutamente falso, pero que no está enmascarando otro contrato. Voy a poner un ejemplo, y es que, si yo le hago un contrato de alquiler a una amiga que no va a vivir en esa vivienda, pero lo necesita porque se quiere empadronar en ese domicilio, ese contrato es nulo, es un contrato simulado absolutamente, y no está enmascarando otro contrato. Simplemente es falso y sería una nulidad absoluta la que tendríamos de reclamar judicialmente. En el caso de la simulación relativa, sí que hay un contrato simulado, pero que enmascara otro contrato que también podría ser válido. En este caso, se expresa una causa que no existe, que es la compra-venta, pero sí hay otra causa oculta, que es el préstamo. ¿Por qué se simulan estos contratos? Porque realmente ese préstamo que se está concediendo no es un préstamo conforme a la ley, es decir, es un préstamo con intereses usurarios, con pacto comisorio, que más adelante indicaremos lo que es, y por eso también sería nulo, es decir, sería nulo el contrato simulado y el contrato que es más cara. Vamos a seguir. ¿Por qué se simulan los contratos? Bueno, por lo que acabamos de decir. Por un lado, estas empresas, los concesionarios, las inmobiliarias, las joyerías, no tienen licencia de actividad y servicios financieros, así que ese es el principal motivo. Luego, los préstamos usurarios, los préstamos que ellos están concediendo son usuarios. Sabemos que los préstamos usurarios son nulos de pleno derecho. Y, por último, este tipo de contratos de préstamos contienen el pacto comisorio, que es una práctica que está prohibida por el Poderio Civil, en concreto por el artículo 1859, que dice que el acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca ni disponer de ellas y, por tanto, son nulos. Así que, todas esas son las causas por las que estas empresas simulan los contratos. Vamos a ver las consecuencias del impar. Los concesionarios, cuando el cliente, el prestatario, deja de pagar, lo que hace es, como el coche ya está a su nombre, va con una grúa y retira el vehículo. En el caso de que no encuentre el vehículo, que normalmente los tienen localizados mediante GPS, lo que hacen es que denuncian por apropiación indebida. Es decir, dicen, yo he alquilado este vehículo a esta persona, ha dejado de pagar y no me lo ha devuelto. Eso es una apropiación indebida y ponen la denuncia por la vía. Pero ya digo que normalmente con la grúa localizan con el GPS el vehículo y lo retiran con la grúa. De tal manera que así el concesionario se ha llevado todas las mensualidades más el coche. Las inmobiliarias lo que hacen es consignar notarialmente el precio de la compra de la vivienda y proceden al cambio de titularidad en el registro de la propiedad. Hay una cosa interesante que se me ha olvidado de decir antes y es que en las escrituras de opción de compra que se anotan en el registro de la propiedad se establece que el vendedor, es decir, el propietario, otorga un consentimiento revocable para que el comprador pueda proceder a la compra-venta de forma unilateral. Es decir, que llegado el plazo en el que no ha recibido el dinero para cancelar la opción de compra puede proceder unilateralmente a firmar la estructura de compra-venta en la que no tiene que figurar el vendedor porque ya ha dado su consentimiento de forma irrevocable y directamente pasa a ser propietario del inmóvil la inmobiliaria. Y en las joyerías pues lo mismo, se apropian de las joyas que ya como decimos han sido pasadas por un precio muy por debajo del mercado. ¿Cómo reclamar? Como siempre empezamos con una reclamación ante el servicio de atención al cliente. Es cierto que los concesionarios el 50% de las ocasiones suelen contestar en cuanto a una reclamación que está bien fundamentada porque saben que lo que están haciendo no es correcto y porque tienen ya muchas sentencias que les condenan a devolver todas las cantidades que se han pagado de más y que han anulado este tipo de concesionarios. Así que los concesionarios sí que suelen contestar a la reclamación ante el servicio de atención al cliente y las otras empresas normalmente no. Las inmobiliarias no y las joyerías tampoco. Una vez que contestado a la reclamación o no han atendido nuestro requerimiento lo que hacemos es interponer una demanda de juicio declarativo ordinario en el que se solicita la anulidad del contrato por falta de causa que como dijimos es una de las causas de anulidad de los contratos que establece el código y en este caso sería por simulación relativa. En caso de que se tenga por válido el contrato disimulado que sería el préstamo se solicita la anulidad del mismo por usura y por inclusión del pacto comisor. Así que esa es la estrategia procesal y además se solicita con efecto de la anulidad la cancelación del cambio de titularidad y la entrega del bien junto con la restitución de las cantidades abonadas que excedan al capital prestado. Es decir es que la anulidad lo que hace es anular un contrato anularlo es decir que nunca ha existido y se vuelve a la situación anterior a la firma de ese contrato. Por tanto las partes tienen que restituirse yo te di mi coche me lo tienes que devolver tú me diste seis mil euros yo te los devuelvo pero yo ya te he pagado ocho mil euros en cuotas de alquiler de vehículo me los tienes que devolver por tanto las partes se restituyen y todo vuelve al momento anterior a la firma del contrato. Bueno como casos reales bueno ya os he contado el caso de de la de la chica esta que tenía una vivienda de 450 mil euros y que en un momento de apuro y por no pedir ayuda a su familia se vio envuelta en esta operación ella pensó que en el plazo de un año iba a poder devolver los 35 mil euros más los 35 mil de intereses es decir 70 mil euros un 100% de intereses anuales pero por supuesto fue imposible y lo que procedió fue a pedir ayuda a su familia se canceló notarialmente hecho opción de compra se inscribió en el registro de la propiedad y ahora la demanda ya está interpuesta para que se declare la anulidad de toda de la opción de compra y que se devuelvan las cantidades que se han pagado más es decir mi cliente recibió 35 mil euros y ha tenido que devolver 70 mil para que la inmobiliaria no ejerciera no llevar a cabo el derecho a opción de compra así que ese sería uno de los ejemplos y voy a ver si se me ha olvidado alguna anotación de las que tenía por aquí prácticamente ya está todo por tanto ahora voy a preguntar si tenéis algunas preguntas yo no te oigo clara ahora me escuchas y ahora sí perfecto muchas gracias Loleta por la por la presentación no no